El hijo es mi decisión, yo voy a siempre, le voy a ser yo Si mi labrino es mi decisión, yo voy a siempre, le voy a ser yo Si mi labrino es mi decisión, yo voy a siempre, le voy a ser yo Si mi labrino es mi decisión, yo voy a siempre, le voy a ser yo Si mi labrino es mi decisión, yo voy a siempre, le voy a ser yo Si mi labrino es mi decisión, yo voy a ser yo Si mi labrino es mi decisión, yo voy a ser yo Yo voy a ser yo Tenemos un buen pastor El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor es unida por las ovejas, porque les ama, les ama El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios El pastor de los pastores es Jesús, el hijo de Dios Mi vida solo es No me traes malo, cuerpo y destino Vení a ti, no hay tan que partir Y por siempre su nombre alabar Con los hijos, con los hijos, a la madre su Vení a ti, no hay tan que partir Y por siempre su nombre alabar Con los hijos, con los hijos, a la madre su Con los hijos, con los hijos, a la madre su Vení a ti, no hay tan que partir Y por siempre su nombre alabar Solo espero que me vengas a llevar Y por siempre su nombre alabar Solo espero que me vengas a llevar Vení a ti, no hay tan que partir Hoy adiós Sigue teniendo la buena batalla Hoy adiós Resistiriendo nuevas y muchas Y adelante No de no seas Ama la iglesia Con los hijos, con los hijos, a la madre su Hoy adiós Ya no lo desetreo En su presencia Es un hombre 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 Me conviene Cristo viene Cristo viene EspSONA Mábanle Gloria a Dios Y un deseo y oportunidad Gloria a Dios al esta tierra ¡Sigue en frente! 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 ¡Sigue en frente!